Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son la breve del sector ganadero de esta semana. El Senacica comunicó que quedaron habilitadas 22 plantas argentinas para exportar a nuestro país carne de res madura y deshuesada. Esto luego de más de 20 años de que se cerrara el comercio por brotes de fiebre actosa en el país sudamericano. En este mismo tema, el diputado Ildefonso Guajardo reprobó que el gobierno federal haya autorizado la importación de este cárnico sin una consulta correspondiente. Argumentó que representa un riesgo para el estatus sanitario del país, por lo que instó a solicitar un amparo judicial para suspender esta decisión. Quedó aprobado el presupuesto de egresos para el próximo año con 273 votos a favor y 222 en contra. Para la Secretaría de Agricultura se destinó un total de 70.527 millones de pesos, 26% más que en 2021. En el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas analizaron que casi 40% de estos recursos son para los programas presidenciales y en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados se propuso una reserva para incrementar el presupuesto al Senacica. Luego de celebrar 40 años de trabajos, en la ANETIF destacaron que sus esfuerzos colectivos permiten reconocer a México con la producción de 3 de cada 100 toneladas de cárnicos que se producen en el mundo. En 2021, el sector pecuario mexicano registró una aportación de 7.6 millones de toneladas. La COP27 que termina hoy en Egipto sirvió de escenario para que el director general del ICA, Manuel Otero, convocara hacia una transformación agroalimentaria con prácticas sustentables y responsables con el medioambiente. Pero basada en la ciencia para no transitar de forma errónea a una crisis de carestía, el canciller mexicano Marcelo Ebrard comprometió a México a reducir entre 22% y 35% las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 8 años. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!